Música Cuando conoce a María, María era muy graciosita, y ahora que ya no se pinta, ya no luce tan bonita María, música Música No se te pasa María, ya ha sufrido un desengaño, pero al pasar de los años, ya no luce tan bonita María, música Dame los labios María, música Dame los labios y ven a bailar el sol, música Dame los labios María, recuerda María que el sol es un vacío, música Dame los labios María, para bailar mi sol, mi sol, mi sol, música Dame los labios María Música Música Dame los labios, m飲alo, música 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 ¡Vamos, papones! ¡Cápeos, lábios, María! María, trancota que sobra su vacío ¡Cápeos, lábios, María! Grítate los labios y vámonos para el mar de dos ¡Cápeos, lábios, María! Para bailar y sobre, sobre, sobre ¡Cápeos, lábios, María! Y ahora súbelo y súbelo Y ahora súbelo y súbelo Y ahora súbelo Y ahora súbelo y súbelo Y ahora súbelo Y ahora súbelo Y ahora súbelo Y ahora súbelo